Nosotros contemplamos el apoyo económico a todos los jóvenes en este país. Estamos hablando de que recibirían un crédito de 24.000 euros para que pudieran diseñar su desarrollo académico, emprendedor o laboral. ¿Y cómo se llevaría a cabo? De dos maneras. O bien en cuatro años a razón de 6.000 euros, en tres años a razón de 8.000 o en el caso de que estemos hablando ante una iniciativa emprendedora que quisieran poner en marcha directamente para crear empleo y evidentemente su iniciativa laboral recibirían de manera inmediata los 24.000 euros y esa actividad económica estaría tutelada por la Administración. Y ese crédito que recibirían los jóvenes, que ya no tendrían que buscar un crédito de manera individual en el sistema financiero, sino que lo harían de la propia Administración, ¿cómo lo devolverían? Preguntarán. Pues cuando empezaran a tener ingresos de renta superiores a los que son necesarios para poder llevar a cabo la declaración de la renta, que no estén exentos evidentemente, sin ningún tipo de interés y año a año irían devolviéndolo a través de esa declaración del impuesto de la renta de las personas físicas. Y eso les permite tener la autonomía en un momento determinado de su vida, de contarlo con los recursos necesarios para poder dirigir su proceso académico o su proceso como decía laboral de inserción a través del emprendimiento.